Bueno, tengo aquí una pequeña ventana en la que tengo que hacerle un agujero aquí de unos 30 centímetros de diámetro. Voy a utilizar herramientas bastante sencillas, por ejemplo un puntón y un alambre a 15 centímetros, el material es de aluminio por lo que es bastante fácil de trabajarlo. Y con un lápiz en la otra parte del alambre, simplemente irlo girando así y voy marcando lo que es el círculo o el sitio por donde quiero cortar el agujero. Más o menos una pequeña marca. Bien, para cortarlo o para hacerlo puedo utilizar diversas formas, por ejemplo una caladora y con sierras de estas de metal finitas, hacer un agujero en un costado e ir taladrando y cortando ya luego con la sierra poco a poco toda la circunferencia. También con brocas puedo puntear una de ellas e ir haciendo muchos agujeros y luego unirlo. Y el otro es utilizar, como suelo hacer yo, lo que es la radial. La radial, que a mí me gusta usarla bastante, con un disco de metal fino, con nuestras protecciones, yo tengo puestas gafas ahora mismo también, ropa adecuada y simplemente empezar a cortar. Bien, pues este es el círculo ya cortado, puesto que es un sándwich. Hay que hacer lo mismo para la otra parte y para hacer este tipo de trabajo no hay corona tan grande, ni máquina a la que podamos llevar, por ejemplo, esto. Entonces no los tenemos que ingeniar, aunque estamos en la calle y no tenemos las herramientas adecuadas. Entonces, puesto que es aluminio y es bastante sencillo de cortar, pues con la radial lo podemos hacer perfectamente. Bien, esta ya es la otra parte, que ya también he empezado a cortar un poquito. Y lo mismo que hemos hecho por un lado. Y este es ya el círculo que acabo de cortar para empotrar un tubo. Bueno, y ya con un disco un poquito más grueso, que no es el de corte de metal fino, pues ya podemos darle lo que es un repaso a todas las rebabas que tiene alrededor para igualarlo un poquito. Y con esto, pues ya hemos conseguido el igualar un poquito más lo que es la circunferencia y dejarlo un poquillo más parejo. Es muy importante el no pasarnos al hacer este repaso. Por eso algunas veces es bueno, primeramente, hacer el círculo, por ejemplo, un poquillo más pequeño y luego irlo ajustando a la medida que queramos. En este caso, el diámetro tiene que ser de 30, tampoco importa mucho si hay una pequeña variación, pero se intentará que quede lo más ajustado posible. Y lo dicho, ahora por aquí abajo, pues simplemente es quitarle lo que es el plástico y ya queda perfectamente la ventana en color blanco, que es como tiene que quedar ya definitivamente. Bien, pues bien, muchas gracias, espero le sirva a alguien. Recordar que la moladora es una herramienta que nos puede ser muy útil, que es peligrosa como cualquier otra herramienta eléctrica y que no la debemos temer sin respetarla. Bueno, pues este es el tubo o el codo que tiene que ir lo que es colocado en el agujero que acabo de hacer. Entonces, es para una ventana, por lo que ya quedará más o menos adosado así de esta forma. Bueno, pues ese es el tubo ya, con la chapa de aluminio y ya colocado en su ventana. Muy bien, pues muchas gracias, espero le sirva a alguien y hasta la próxima.